¡Suscríbete al canal! 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 os dije que os mataría a perros a ver primero mi equipo para imperial a ver esto de lo que es el muñeco de la tercera persona ha mejorado bastante joder maldita señora ese dragón no quiere rendirse coge lo mas importante y sal ya tu santa y sal ya el dragón lo esta arrasando no por un fric kairi kairi toma pimba pimba un almacén a ver si encuentras a ver si encuentras una poquito las necesitaré una poción de magia menor una poción de curación menor una poción de curación menor se había acabado señor ya es una sala de tortos una sala de tortos no 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 esto para escapar y tal no que bien no vale tengo 11 ganzuas no problemo bien limorio chispas a ver objetos no he aprendido chispas mola no 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 Como... Magia... Mola... Pero había llamas también... Uy, curación... O sea, me curo... Pues... Ay... Buscar mochila... Sigamos... A esto no pillamos nada, pero vamos subiendo nivel de ganzúa... Y creedme que... En estos juegos... Tener ganzúa alta es... Es... La bomba... Creo que habrá muchas situaciones que podamos... Que podamos... Sortear... Sin tener que matar a nadie y tal... Simplemente abriendo la puerta o algo así... Sería dinero... What? Perros imperiales... Para ellos no hay nada que sea demasiado rastreo... Perros imperiales... Para ellos no hay nada que sea demasiado rastreo... Para ellos no hay nada que sea demasiado rastreo... Agua chula... Las órdenes son esperar al general Tune... No quiero quedarme esperando a que me mate... ¡Muere perro Jedi! ¡Muere perro Jedi! Aro slideMe Bueno eh pues la magia de curación la voy a subir, pero a saco... Mal rollo... Mar rasrito... O O... Pobrecillos, que se jodan, jaja. A ver si sigue por ahí, vamos a explorar a ver aquí si hay algo.